La camioneta blindada y los tres escoltas que prestaban servicio a la exalcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez fueron incorporados al servicio del gobierno municipal de Celaya. De ahí que los escoltas se sumarán a los operativos y la unidad asignada para la seguridad de las autoridades que lo requieran, explicó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. La camioneta ya la tiene en funcionamiento, ya está en operación por parte del municipio, se reintegró a la operación municipal, igual con las personas que andaban con la exalcaldesa, todo normal, todo bien. ¿Cuántos elementos eran? Son tres elementos. ¿Ya regresaron a la operación? Ya están en operación con nosotros. Como se recordará, Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal en la administración 2018-2021, hizo válida la petición de protección personal con los tres escoltas que la acompañaron en su administración, pero al poco tiempo de terminar su gestión, asumió el cargo de subsecretaria y vinculación política de gobierno del Estado. Sin embargo, no regresó la camioneta blindada y tampoco a los escoltas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.